¡Aplausos! ¡Aplausos! Y no quiero más futuro en mal estado Quiero ser el protagonista de la historia de tu partida Y no volver a verte Quiero una vida con semáforos en verde ¡Ayúdame con esto! Quiero una vida con semáforos en verde ¡Venga! Quiero una vida con semáforos en verde ¡No se oye! Quiero una vida con semáforos en verde ¡Vamos! Quiero una vida con semáforos en verde Debo empezar por lo sencillo Y quemar algunos libros No volver a quedar contigo Aprender a vivir los domingos Debo aprender a decir que no ¿Cómo? No, les cuento Sí, no, a ver Aquí ocurre una cosa Yo cuando te vi esta parte de la canción Lo hice con muchísima intención Se los aseguro Porque una de las cosas que más me cuesta en la vida Es decir que no De hecho todavía no he aprendido Y me como unos marrones brutales Por decir a todo el mundo que sí A todos Bueno, casi todos ¿Vale? Entonces, cuando yo digo ¡Debo aprender a decir que no! Está bien, mola que lo diga yo Pero si las 500 personas que están aquí esta noche me acompañan Vamos, esta noche vengan a mi casa creyéndomelo Pero a tope ¿Vale? Y seguro que aprendo mucho ¿Me acompañan o qué? ¡Vale! 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 Tiene una vida con semáforos en verde En una vida con semáforos en verde